Nos ha tocado un día espectacular para la práctica del fútbol y es un placer recibirles en esta transmisión con un buen tiempo y en este maravilloso estadio. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Kempis en los comentarios. Es un partido que promete en esta liga que continúa. Este será un cruce maravilloso entre dos grandes equipos. Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el hospital. Estos son los titulares del equipo de casa para el partido de hoy 4-5-1. En la elección del modelo de juego intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Les presentamos la formación del Leganés. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Abundan los delanteros, los extremos, los puntas, medias puntas, medio nueve, falso nueve. Bueno, por lo que me contaron y por lo que vi cuando jugaban en el Madrid, ha sido uno de los mejores jugadores. ¿Cómo no se van a extrañar esta clase de jugadores? Salva Sevilla. Atacan por los costados. Muy inteligente cambio de frente. Puedes entrar. Brian Cufré. Ahí va la pelota y pinta bien. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Vamos a seguirlo muy de cerca. Es una de las grandes estrellas de este partido. Bueno, la verdad que va a ser un poquito complicado pararlo porque viene con mucha confianza. Ha hecho un doblete en el último partido y cuidado, hay que estar muy atento a él. Se fue larga la pelota, le quedó el arquero nomás. Mirá Marito lo que le tiraron, un peluche. Se abre camino sin problemas. Bien, por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que es decente, pero había que agarrar esa pelota. Tsunami de oportunidades en el área. Esta pelota entraba el arquero. Estado gigantesco. Salva Sevilla. Desde la banda puedes entrar. Lo quieren ganar. Están buscando el pase perfecto. Y ahí tiene la pelota de nuevo. La tiene en el área. Alejandro, el problema y el por tiro. Ya no controlan la pelota. Erasso. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y esa pelota va al costado. Y han perdido la pelota. Que no venga ninguna protesta, porque esta falta fue clara. Se le fue el balón, así no más. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Pierden el balón. Ha mandado la pelota lejos de su área. Roberto Rosales. Rubén Pardo. Sabin Merino. Cuidado con esto y puede ser. Gol. El primero del partido. Vamos a ver el gol de vuelta. Porque mirá, el centro lo puso como con la mano. Y el cabezazo fue impresionante. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Porja Bastón. No le va a quedar mucho este partido. Le suman un minuto apenas. Salva Sevilla. Apenas uno a cero el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Atento, es que ahí nomás cae la pelota. Sigue adelante, buena conducción. Ojo que va pasada. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero... Los goles son los que marcan la diferencia. Y con esto la pizarra dos a cero. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! ¡Esa pelota es buena, cuidado! ¡Qué bien que le ha quedado la pelota! Interceptando el pase. A continuación, el lateral. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Rubén Pardo. Esa pelota va por el costado. Jonathan Silva. Burja Bastón. Se acerca el primer poste. Era buena la jugada y se le escapa por la línea. Y está todo preparado para que se realice el cambio. Brian Cufré. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Magnífico donde coloque el balón para generar una jugada peligrosa. Parece este el arquero, ¿no? ¡Pare eso está! Llueve el córner al centro del área. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Y ahí está, le dicen bye bye, chau. A la pelota. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se ve el contraataque. El dueño de un todoterreno rojo de marca italiana y matrícula impar que se acerque. Alex Alegría. Están dominando la pelota, pero ojo, no sé si con esto pueden dominar el partido. Mucho pase, poca profundidad. Pelota al palo y adentro. Se frotaba las manos el arquero al engrosar en su lista estadística un número más a los arcos. Dos en cero, pero le arruinaron la fiesta, Mario. Sí, le arruinaron la fiesta. Lo había hecho muy bien durante todo el partido, pero en los partidos termina cuando el árbitro toca el silbato final. Justo en ese momento le convierte. Robert Ibañez. Rubén Pérez. Va pues posesión, salud. Salud pelota, chau. Ahí va el equipo local a presionar. Mario es brillante cuando funciona, pero cuando no quedas expuesto. A veces quedas expuesto, pero yo creo que la idea del técnico es jugar más en el campo del equipo visitante. Entra solo contra el arco. Acá no falla. Viene ahí el portero, la pelota sigue viva. Se viene el bomboso. Gol. Un gol hecho en la fábrica de la presión alta. Ahí lo consiguieron. Obligaron al rival al error. Y ahora se abrazan con el gol. Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, ¿eh? Estos lo habían practicado bastante. Y hoy le salió de maravilla la presión muy arriba. Roban la pelota. Y consiguen el gol. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Gol del Mallorca. Con el 12, Idrisu Bava. Tapa bien el balón. Rubén Pérez. Santos. Diez minutos para que se termine el partido. Ya no controlan la pelota. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Santos. Le pegó y está. Lo que están logrando, por favor, está casi cerca de quedarse con ellos la victoria. Y vaya sorpresa que ya llevó el equipo contrario, ¿eh? Llegar a encajar un gol en los minutos finales de este partido. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Qué manera de apretar esa afición. Está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador. Y sí, señores. Si con esta ayuda que le está dando el público en un empate en el partido, ya veremos lo que hacemos. Tienen la bocha y se van volando. Ahí va con la pelota cruzada. Roberto Rosales. Defiende bien para recuperarla. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Michael Santos. Con esto lo le queda. Brillante como picó la pelota. Hay que tener la suficiente valentía como para hacer lo que ha hecho. Porque, bueno, si lo erraba, le iban a caer piedra de todos los tamaños. Pero ha conseguido el gol bombeándosela por arriba al arquero. Y, señores, hay que felicitarlo. Hay que felicitarlo. No queda otra. Gol de Leganés. Se termina el partido de ronda para el cuadro de casa. Sí es verdad que tuvieron algunos baches, principalmente en el medio campo. Hay que seguir trabajando las semanas para que esto no vuelva a ocurrir. Perdieron por poco, pero perdieron. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación. Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Bueno, sí. Tiene que estar contento. Ha hecho un gol. El equipo ganó. Vamos a festejarlo.